Hola, ¿qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mainstream Alcuadrado y sí, como lo vi en el título del video, al fin cancelé mi tarjeta de crédito City Banamex Oro. Y si quieres saber más al respecto, quédate a ver este video. Así es muchachos, pues al fin cancelé mi tarjeta City Banamex Oro. Hace un año le subí un video donde la intenté cancelar, pero al final no la cancelé por algunos puntos, que te recomiendo que veas a ver ese video. Me ofrecieron unas cosas que me parecieron interesantes y decidí conservarla. Algo que también es importante mencionar es que es una de mis tarjetas más antiguas, si no es que la más antigua. Les platico un poco, yo empecé con tarjetas de crédito en 2020, o sea, hace cuatro años, no tiene mucho, febrero 20, 24 años con historial y ya teniendo créditos hipotecarios, creo que no se me hace tanto tiempo, creo que he tenido un poquito de suerte, entre comillas, porque todo ha pasado muy rápido y al momento pues he podido mantener un buen historial crediticio. Pero bueno, les comento, yo solicité la primera tarjeta de crédito, o la primera tarjeta de crédito que solicité fue la Story, interesante, ¿no? Esta la solicité más o menos en febrero del 2020 y me la aprobaron con una línea de crédito de mil pesotes, pero algo que sí tiene Story es que se tarda mucho en entregar sus tarjetas o tiene algunos temas con paquetería y demás, entonces pasaron como 30 días para que me entraran mi tarjeta. En ese Inter yo necesitaba una tarjeta de crédito, porque en ese momento firmé mi contrato para mi primer departamento. Entonces dije, pues es momento de sacar una tarjeta, porque si no, no me van a aprobar mi crédito hipotecario. Como era una pre-venta, yo me confío, tengo un mes y cachito para, un mes, un año y cachito para poder empezar a generar historial y que me aprueben mi crédito hipotecario. Me la venté, entonces dije, ni modo, si Story no llega para empezar a generar este historial crediticio, vamos a tener que sacar otra tarjeta. Fui a HCBC, fui a BBVA y demás, me dijeron, no, si no tienes tarjeta, no podemos darte otra tarjeta. Estaba como el meme este de, si no tienes historial crediticio, no, pues no te puedo dar una tarjeta de crédito. Y yo, ¿cómo voy a tener una tarjeta de crédito si no me dejan tener otra tarjeta de crédito para formar historial crediticio y toda esa onda? Pues bueno. Al final fui a Citi Banamex, donde tenía mi nómina. Ese día fuimos como a estos tres bancos aproximadamente. Y en Citi Banamex me dijeron, no, pues tampoco, porque no tienes tarjeta de crédito. Yo, pero tengo mi nómina ahí. No, busca en la aplicación, a ver si tienes alguna oferta o algo y regresas. Me fui muy triste ahí con mi papá al café y demás. Y resulta que sí tenía una oferta de tarjeta de crédito en mi aplicación. No había dado cuenta, yo ya llevaba dos años trabajando, porque yo empecé a trabajar en 2018, mediados, y pues esto era 2020. Entonces, un año y medio más o menos trabajando. Entonces, me pareció una muy buena oferta. Dije, vamos a contratarla. Me salió la oferta para contratar la tarjeta de crédito oro o la tarjeta de crédito clásica. Entonces, dije, pues de aquí soy papá. Empecé a llenar la información ahí en el café, en la aplicación. Y éxito. Me aprobaron la tarjeta de crédito. Me decía, ve a sucursal por tu tarjeta de crédito. Y en ese momento, fui a sucursal. En sucursal terminas el trámite. Y ahí justamente me dijeron, oye, tienes aprobada la clásica y la oro, ¿cuál quieres? Me dijo, pues tenemos esto y esto. Yo, la verdad, no iba tan informado. Yo solo quería una tarjeta de crédito. Pero me dijeron, ¿en qué gastas? Y yo le dije, no, pues gasolina y demás para el trabajo. Pues te combine la oro, porque te da el doble de puntos en gasolina y no sé qué. Entonces dije, pues déme la oro. Aunque no estaba contemplando que la anualidad de la oro, pues era más alta que la clásica. Aún así, pues me daba ese plus en gasolina. Dije, démela, por favor. Aparte, me van a dar mi tarjeta de puntos premia. Que aquí está mi tarjeta de puntos premia. La verdad es que me da mucha nostalgia. Al final me la aprobaron y desde ahí tengo mi tarjeta de crédito oro. Y después, tiempo, meses después, me llegó mi tarjeta de puntos premia, que también hay un video en el canal. Entonces, al final, pues aquí están mis tarjetonas, mi tarjeta de crédito oro y mi puntos premia, que van directamente ligadas. Y, pues, listo. Por eso, les platico todo esto. Me da cierta nostalgia mi tarjeta más antigua. De ahí saqué Hey Banco y, pues, tenía Story y demás. Entonces, pues ya tengo algunas tarjetas con cierta antigüedad y por eso me la estaba pensando también un poco si la cancelaba o no. Después de toda esa introducción, pues, les voy a platicar ahora sí cómo es que la cancelé. Pues, la City Banamex Oro también, como la BBVA Oro, que también ya cancelé y les subí un video al respecto, pues, te cobra cierta anualidad. Entonces, esa cierta anualidad no estaba yo dispuesto a pagarla ya, ¿no? Porque tengo otras tarjetas que me ofrecen mejores recompensas. La City Banamex Oro simplemente te da 0.7% de cashback directamente o 7% en puntos en cualquier compra y 1.4% de cashback en gasolina o 14% en puntos, ¿no? Que vale prácticamente el 10%. Y, pues, listo, muchachos. Entonces, dije, ya no va a pagar más anualidades y decidí marcar para cancelarla. Dije, quizá y me den otra vez mi bonificación del año pasado. El año pasado, por los que no han visto ese video, les doy un pequeño spoiler, me abonaron mi anualidad en puntos premia, que es prácticamente en pesos, y también me dieron una promo de puntos adicionales en algunas compras. Entonces, también, antes de cancelar, me aseguré de vaciar mi tarjeta de puntos premia. Como la vacié, retiré en cajero lo que podía retirar hasta múltiplos de 100 y al resto, pues, lo retiré a través de una de las terminales de mercado pago que te recomiendo que saques. Te puede servir mucho para retirar tu dinero de puntos premia. Es una tarjeta de débito, entonces, no debería de haber ningún problema y ya la dejé completamente en ceros. Si te interesa alguna de las terminales, seguramente te dejo acá abajo en la descripción algunos links para que las adquieras con excelentes descuentos. La verdad es que salen muy, 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 muy económicas. La Smart, la Air y demás. Al final marqué y, pues, igual fue un proceso muy rápido. Luego que marqué me contestaron. Les dije, oye, quiero cancelar. Y ya me dijeron, oye, ¿por qué quieres cancelar? Y otra vez les dije, principalmente es por la anualidad. La verdad es que no le caché muchos beneficios ya últimamente. Tengo mejores tarjetas sin anualidad. De hecho, con ustedes tengo la Simplicity, tengo la Costco City Banamex que me da incluso más cashback, aunque solo lo puedo ocupar en Costco. Entonces, ya no le vi tanto valor y justamente por eso ya quiero cancelar. Me dijeron, sí, nada más déjeme checar. A lo mejor les podemos dar alguna oferta para mantenerte con nosotros. Y listo, ¿no? Entonces se puso a revisar para ver si había alguna oferta. Dije, ya la hice, me van a bonificar la anualidad nuevamente y, pues, ya la mantengo otro año. Sorpresa, me dijo, pues, es que no me sale como tal una oferta. Lo que podemos hacer es diferírtelo a tres meses sin intereses. Y listo. Y le dije, no, pues, es que justamente lo que no quiero es pagar anualidad. Me dijo, no, pues, es que el año pasado ya tengo aquí que te bonificaron la anualidad. Te sugiero que lo pienses porque ya no podemos aplicar otra oferta similar. Entonces yo le dije, pues, ni modo, cancelame, cancelame mi tarjeta más antigua, digámosle adiós. Entonces me dijo, bueno, piénse lo mejor, que no sé qué. La anualidad se cobra hasta marzo porque hasta la contrata en febrero. Y les dije, no, démosle cuello. Todo por mi orgullo y por ya querer cancelar este tema y no estar pagando anualidades. Entonces procedió a cancelar y dijo, oh, oye, mira, me salió una oferta para ti. Sorpresa, ¿no? Pero no, no es lo que ustedes piensan. Justamente la cancela y me dice, me da la opción de transferir tu línea de crédito a otra de las tarjetas que tú tienes. Lo único es que solo me deja transferirla a una de las que me aparecen aquí. Veo que tú tienes dos, pero específicamente me sale esta con terminación X. Y justamente esa de terminación X es mi tarjeta de Citibank Amex Cosco. Dije, perfecto, sí, claro que sí, hágalo. Me dijo, ¿me lo permite? Y le dije, se lo permito, claro que sí. Porque justamente esa línea, pues se la quería pasar a mi tarjeta de Citibank Amex Cosco. Para los que no lo sepan, en la Oro yo tenía una línea muy baja, realmente de 22,500. Me dio solo un aumento en estos años. En la Cosco tengo 50,000. Entonces, si me la suman, pues voy a tener 72,000 aproximadamente. Y en la Simplicity tengo alrededor de 90,000 pesos de línea de crédito, 93,500 para ser exactos. Entonces, pues dije, está perfecto. En la Citibank Amex Cosco, que es la que más uso, pues estaría bastante chulo. Entonces ya me procedió a hacer esa migración o unificación de línea de crédito. Bueno, solicitud, porque me dijo, esto no necesariamente quiere decir que va a pasar, sino simplemente es una solicitud. Entonces ya lo aplicó y listo, muchachos. Ya comenzó ese proceso y me cancelaron la tarjeta, me dieron mi folio y demás. Algo interesante, contrario a cuando cancelé esta BBVA, es que cuando me procesaron a la cancelación, la tarjeta de crédito Cosco, la tarjeta de crédito Cosco, la Oro de Citibank Amex, todavía permaneció como dos días en mi aplicación y activa y como que lista para ocuparse. Entonces, se me hizo bastante raro, pero al final ya desapareció junto con mi tarjeta de puntos premia y listo. Algo que sí me comentaron es vamos a revisar que la tengas pagada y demás, no tengas alguna deuda para poderla cancelar. Obviamente yo me aseguré de eso, vacié mis puntos premia, pagué todo y listo. Procedieron a cancelar mi tarjeta. La verdad es que es una tarjeta que no le veo tampoco mucho valor como para conservarla teniendo tantas ofertas en el mercado. Es una tarjeta que cuenta con una anualidad de 1,230 pesos masiva que recientemente aumentaron para este año. Entonces, sí, ya no le veía tanto valor. Mejor exploto otras tarjetas como PlataCard, como mi Banregio, Visa Platinum y demás que no me cobran anualidades y están bastante sabrosas. Pero al final, pues ya la cancelé al fin. Mi tarjeta de crédito se puede decir más antigua, el plástico de crédito más antiguo a mi nombre que tengo en mi poder porque aunque Story me la probaron antes, se tardó mucho tiempo en llegar y pues listo. Gracias a ella creo que logré mi meta de conseguir este crédito que tanto buscaba, conseguí otro crédito que también buscaba. Entonces, estoy bastante agradecido con la City Banomex Oro pero al final creo que hay mejores ofertas. Por antigüedad de créditos no me preocupaba tanto porque pues ya tenía la Story y la Hay Banco y Hay Banco pues es una tarjeta de crédito entonces no me causaba gran remordimiento el cancelarla pero pues la nostalgia, ¿no? Al final, eso es todo muchachos. Espero hayan disfrutado de este video. Cualquier cosa déjenla acá abajo en los comentarios. Les mando un fuerte abrazo, un besote. Yo soy Archislas, este es mi Instagram al cuadrado. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós.